Indumentaria típica de la región central El profesor Daniel Andrade, considerado como el máximo promotor e investigador del folclor de Nuevo León, dejó en su obra Hechos y Testimonios de Nuevo León, ocho bocetos del diseño del atuendo representativo de Nuevo León para la mujer. Todo en colores lisos, en blanco o tonos oscuros. Tomando en cuenta que en esta región se bordaba poco y silaba otro poco menos, el encaje de bolillo era común y suplía los bordados en blusas y faldas. Se acostumbró también el alforzado, el fruncillo y el abullonado. Estas características podrán apreciarse en el traje que a continuación se describe. La blusa está confeccionada en telas suaves y frescas, generalmente en color blanco. La pechera, alforzada. Cuello alto con encaje de guipiur y este mismo encaje en los puños de las mangas, además de alforzas. La manga semejante a la llamada tipo carnero. Suele adornarse con cinta de terciopelo, moaré o abarrotada en cuello y puños. La falda se confecciona en paño de lana, cabardina o casimir en colores oscuros o claros en tonos pastel sin llegar a los brillantes. El corte es a base de cuchillas con seis pliegues escondidos que se le llaman pastelones. Se adorna con un listado de cintas de terciopelo, moaré o abarrotada, interrumpido este por altas y bajas sin llegar a la greca, siendo seis en total los que se dibujan en la falda. Usaban dos tipos de calzado, la bota carlota y el choclo español tipo abuelita con tacón de carrete. En el peinado para el traje típico, el cabello va totalmente recogido. En la parte trasera se hace una o un par de trenzas que se acomodan elegantemente en forma de ocho acostado. Para concluir el peinado, se adorna con una peineta que se coloca sobre la cebolla o un par de peinetas pequeñas doradas o con pedrería a los lados a la altura de las orejas. Se acostumbraba también el uso de aretes de gota. Si se usaba cuello alto, portaban camafeo o prendedor y también suele acompañarse con el abanico español. Bajo estos elementos, además de la documentación en fotografías y la visita a diferentes municipios de la región, el maestro Andrade diseñó en el año de 1959 el traje que hoy conocemos como típico de la región central de Nuevo León y que solía describir como una transposición del usado generalmente por nuestros antepasados y con las proporciones y necesidades estilísticas de la época presente. En este atuendo se ve un gran respeto por la mujer norteña. En este atuendo se ve un gran respeto por la mujer norteña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!